Tamaulipas Francisco es el grande En los años del 70 En Blosville se conocieron Ayudaron mucha gente Porque no tenían miedo No le temían a la muerte Mucho menos al gobierno Aunque han pasado los años Nunca podrán olvidar Que por caciques del pueblo Tuvieron que abandonar Su tierra y su familia Para poder progresar Lupe González, su nombre Y don Arlulfo Ramírez Los plebes les agradecen Porque fueron invencibles Su corrido les dedican Para que nunca estén tristes Y saludos para el Pire y el Grande Hasta Blosville, Texas Y arriba Camero Park Poli Reyes Virgencita de San Juan Dice el Grande en sus plegarias Te debo muchos milagros O tal vez fueron mis mañas Pero me la persinaron Y yo en vivo Pa' contarlas El Tigre siempre adelante En la historia va a quedar Los narcos y policías Nunca pudieron llevar El juez se quedó esperando El juez se quedó esperando Pues lo quería sentenciar Lupe González, su nombre Y don Arlulfo Ramírez Y don Arlulfo Ramírez Los plebes les agradecen Porque fueron invencibles Su corrido les dedican Para que nunca estén tristes Buen knownis Buen álulfo Ramírez Niña скую Niña Niña Niña